en este vídeo voy a analizar bitcoin voy a analizar ethereum voy a analizar algo que yo creo que muy muy pocos traders realmente en este momento están mirando y voy a analizar un altcoin del cual yo pienso que va a explotar en los próximos días bienvenido a mi canal me llamo ron y rodrick soy alemania ahorita acabo de llegar a la ciudad de mexico no he dormido en la noche con el avión un poco pero yo saco este vídeo antes de acostarme y dormir un poco y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas entonces te conviene quedarte ahorita hasta el final aquí abajo encuentras tu enlace en este enlace encuentras tu bonos en exchange encuentras cursos de trading gratis encuentras mucha información sobre diferentes herramientas que tú puedes usar en este maravilloso mundo del equipo y obviamente encuentras nuestros grupos de scalp trading de swing trading ahorita nuevos traders se han incluido en el equipo estoy muy 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 feliz muy agradecido gente de todo el mundo de españa de venezuela de colombia de alemania obviamente entonces vamos a entrar en el contenido de hoy que tenemos primero aquí bitcoin que está haciendo bitcoin pero vamos a entrar ahorita inmediatamente al contenido que tenemos aquí bitcoin bitcoin ok que está haciendo bitcoin aquí ves el chart de cuatro horas y tú estás viendo que bitcoin está formando como una cuña ascendente dicen en año y creo rising wedge en inglés y un rising wedge realmente es un patrón que es bearish o sorrish o como que anuncia que los los precios pueden bajar y normalmente tú sabes cuando se rompe una resistencia o un soporte para arriba para abajo entonces esperamos una confirmación que regresa el precio y el anterior soporte la anterior o sigue no sigue su camino hacia abajo sino simplemente está como consolidando no sabe bien hacia dónde ir voy a enseñarte es un poco más en el chart de una hora ahí se ve un poco mejor mira está formando aquí un triángulo un triángulo simétrico se podría decir y este triángulo simétrico realmente es un patrón de continuación ok y como hemos tenido desde arriba hasta abajo deberíamos seguir aquí en este viaje cuál sería aquí el precio cuánto realmente si vamos a romper para abajo este con su modificación trading view bueno dependiendo donde vamos a romper pero más o menos más o menos 50 mil dólares 50 mil dólares y 50 mil dólares está ahorita lo vamos a poner aquí una resistencia un soporte bastante interesante aquí tuvimos sí un poco más más arriba un rebote aquí ves también estuve ofreciendo resistencia aquí aquí resistencia aquí soporte aquí también resistencia entonces 50 mil es un nivel donde yo digo si eso es muy probable sin embargo creo que inclusive podemos podemos bajar aún más por qué porque en esas cuñas desde el inicio el inicio de este de esta cuña bueno ahorita el inicio de la cuña es 42 43 sí entonces qué creo yo y que a qué me preparo mira tú sabes que en los últimos días creo que te has dado cuenta que yo estaba muy reservado con todo lo que he dicho porque porque el mercado está altamente manipulado por los grandes por los poderosos por los por las ballenas y entonces es muy difícil hacer un análisis técnico porque con una mano en la cintura te la echan a perder con una venta masiva que no estaba o que 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 la hicieron sin ninguna razón sin ni un acontecimiento que ha sucedido y que puede como ha pasado aquí un domingo cuando aparte de eso todos los pero las constituciones constituciones no institucionales están durmiendo están de vacaciones y no pueden comprar inmediatamente pues ya en fin eso realmente tiene que romper para abajo y todos están esperando que rompa para abajo y tú sabes que las ballenas hacen siempre exactamente lo contrario a lo que nosotros esperamos pero hay otra cosa que muy poca gente mucho muy pocos traders están tomando en cuenta para eso y eso es el DXY chart el dólar si el dólar en comparación con todas las diferentes monedas en el mundo entero eso refleja la confianza la fuerza del dólar y la fuerza del dólar está bajando 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 y entre más baja la confianza y la fuerza del dólar más gente están pensando considerando de invertir en bitcoin porque están viendo hoy bitcoin constantemente sube 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 y el valor y la confianza en el dólar está bajando entonces tal vez meto un poco de dinero en bitcoin ahora tú ves aquí que hemos tenido una línea de resistencia y fuimos rechazaron 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 ahora hubo un último rechazo hubo un último rechazo y ahorita vamos para abajo de hecho estos charts todavía no teníamos este rechazo este rechazo este reciente esto me dice que podríamos ver precios más altos para bitcoin porque porque la gente están confiando están confiando en bitcoin más ahora donde viene el dólar se está perdiendo fuerza y valor obviamente entonces mira aquí también eso te quería decir eso es el de 12 horas y tú ves como bitcoin está respetando este canal este canal ascendente y aún y cuando tú dices hoy pero había un enorme desplomo un enorme desplome que lo que vaya que acabar con todo estás viendo que solamente está respetando esta línea que una dos veces ya nos ofreció soporte entonces para mí ninguna ninguna razón por quedarse loco no entonces yo sigo aquí todavía pensando que podemos ver precios más altos precios más altos también a corto y mediano plazo porque ahorita todos están esperando precios bajos las ballenas quieren aprovechar estamos aquí el conector este nivel muy bajo y otra vez rechazado quién sabe si el dólar sube por esta línea por esta línea ya podemos estar en problemas ya la gente a lo mejor sacan capital del bitcoin otra vez y lo meten en el dólar pero mientras eso no ha sucedido estamos aquí en este triángulo y pues bueno hay que ver ahorita vamos a ver el chart de 15 minutos realmente pues estás viendo aquí que hay muchos movimientos 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 para arriba para abajo para arriba para abajo y y si mira nada más esta fue desde las 12 de la noche ayer si mira que tanta volatilidad pero está bien está bien actualmente el precio a 56 mil 200 si tú quieres también hacer esos análisis en trading view aquí abajo en cuentas tú un enlace ya te puedes abrir una cuenta es totalmente gratis y puedes tú copiar esos análisis pues hacerlo por tu cuenta por lo pronto vamos a ver resumen el patrón en que estamos es negativo es anunciando técnicamente precios más bajos hasta 50 mil y en su peor caso 43 mil si 50 mil no aguanta la presión dependiendo también cuando pasa eso cuando pasa el fin de semana y las instituciones no están creo que 50 no va a aguantar cuantos no es fin de semana y hay mucha gente con dinero a la mano y dicen a 50 bitcoin pum y no vamos a bajar más depende mucho del día yo personalmente creo si seguimos así con el dólar tan débil y bajando 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 más que podemos ver precios más altos y hasta dónde podemos llegar entonces pues mira si también lo mismo podemos llegar hasta arriba si hacemos un breakout aquí para arriba podemos entrar otra vez aquí en este rising wedge podemos llegar hasta 62 mil si 62 mil y pues una vez estando aquí tal vez vamos a confirmar aquí entonces la la carrerita de soporte y subir más para arriba ok ahora qué pasa con la dominancia mira la dominancia realmente está yendo hacia un lado con ligera 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 pérdida 51.7 por ciento yo creo que la gente si están entrando más en el coins están confiando en la más alta más alta volatilidad que les permite recuperar súper su capital que ahorita con la bajada del bitcoin han perdido entonces estás viendo aquí por lo pronto no hay muchos cambios pero sí sí seguimos bajando entonces sí el bitcoin va a estar también en problemas y los altcoins van a vivir un nuevo ahogo pero tú sabes que estamos preparados aquí estamos en los grupos de swing trading de scalping tú puedes tú puedes estar en la computadora frente a la computadora con una persona calificada un trader profesional y puedes seguir simplemente sus operaciones aquí abajo encuentras eso y si no estás suscrito al canal creo que es muy buen momento mira ethereum me sorprendió acabo de cerrar mi operación en ethereum tenía una señal también de nuestros analistas de que ethereum llega a dos mil cuatrocientos cincuenta y siete yo tenía dos mil cuatrocientos cincuenta y seis con un dólar de equivocación y si tú quieres hacer esos trades si tú quieres saber dónde entrar cuándo salir dónde poner el stop loss y cuáles monedas comprar cuándo venderlas aquí abajo encuentras todos no es necesario que haces meses y meses y meses cursos de trading obviamente con nosotros también tienes que hacer cursos de trading porque si no entiendes las bases del trading no vas a poder entrar no importa si perdemos dinero por eso porque algunas personas no lo pueden hacer a nosotros nos importa de educarte ok aquí estás viendo entró otra vez como lo dije la última vez en el canal confirmó aquí otra vez esta resistencia y subió felicidades a todos que vieron este vídeo y que tomaron la decisión de seguir confiando en ethereum que es el próximo paso para ethereum ahorita bueno estuvo consolidando otra vez ahorita tenemos que esperar qué sería tal vez próxima entrada para ethereum obviamente siempre todo depende también de bitcoin porque si bitcoin si bitcoin nos echa a perder la fiesta entonces entonces a ver a ver a ver a ver aquí está el punto ahí yo no entiendo trading view que han hecho aquí con sus modificaciones ok ahora ahora no tengo que hacer otra vez ok desde abajo está aquí ok más o menos que creo que podemos ver ahora en consolidación por lo menos por lo menos 2371 2371 nuevo punto de entrada 2344 o luego el golden pocket el golden pocket en 2317 obviamente si bitcoin tiene una caída pues arrastra todas las monedas también ethereum y después vamos a ver hasta dónde puede llegar ethereum y ahorita resuelta lo que yo te estaba hablando desde hace varios meses de que ethereum va a cobrar fuerza va a ganarle va a ganarle en relación al bitcoin es decir que ethereum va a subir más rápido que el bitcoin acuérdate yo te había dicho comprar o yo había comprado ethereum con mis bitcoins a 0.36 0.36 eso más o menos fue aquí abajo eso fue más o menos aquí abajo aquí abajo yo había dicho que es tiempo de cambiar sus bitcoins por ethereum y ahora está aquí estamos a 0.40 0.40 entonces si aumentó de valor la relación entre ethereum cambió respecto al bitcoin es decir cuando tú por ejemplo hubiera un un bitcoin que hubiera comprado por un bitcoin ethereum y ahorita los mismos ethereum quieres volver en cambiar a bitcoin ahorita te dan 0 1.2 bitcoin por ejemplo si aunque tienes no has hecho ningún trading solamente guardaste las monedas pero te devuelven 1.2 porque porque la relación cambió y ahorita el altcoin que quiero analizar es vechain vechain yo creo que vechain ha tenido buen crecimiento está consolidando y ahorita actualmente vechain está a 24.1 centavos 24.1 centavos que creo yo que a dónde vamos a llegar por lo pronto 27.9 centavos cada 28 centavos luego 34 centavos y estamos también 45 centavos vechain es mi predicción para vechain entonces tómalo en cuenta prepárate para eso ya unos días vamos a analizar obviamente en nuestros canales de swing trading tú tienes este tipo de señales todos los días por lo menos cinco es decir que tú compras una membresía para este canal y cinco meses a día recibes mensajes dónde comprar dónde vender y pues más fácil no lo puedes tener obviamente tú sabes que son análisis son predicciones no podemos ver el futuro no todos resultan algunos se disparan estos dos pierdes una pequeña cantidad pero los que sí pasan que es la mayoría pues te saca una enorme ganancia con eso también quiero darte una advertencia hay gente que te están tratando de vender suscripciones a nuestros señales de trading de tres y seis meses estos no existen no existen descuentos de tres a seis meses actualmente tenemos un descuento de 90% ahora como empezamos con este grupo lo hemos hecho un mes gratis para que toda la gente ve en cuánto puedes ganar con esos señales ahora cobramos por eso tenemos un 90% de descuento sin embargo sólo para un mes sólo cobramos por un mes todavía no hemos abierto de tres y seis meses lo hacemos después deja que primero la gente se dan cuenta que siente la confianza que realmente eso es algo que vale la pena no quiero venderte algo por seis meses y en un mes tú dices hay no eso no me gusta y empezamos con problemas yo quiero solamente clientes felices gente que ganan mucho dinero quiero crear la comunidad más profitable del cripto mundo en todo el planeta y tú puedes ser parte de eso aquí abajo cuentas todo toda la información todos los accesos para los grupos también tengo canal intergan ya tiene 30 mil personas es canal más grande de cripto monedas de habla hispana el canal más grande es totalmente gratis entra ahorita aquí y suscríbete comparte este vídeo en redes sociales en facebook en twitter también en telegram en whatsapp con todos tus amigos para que todo el mundo tiene acceso a esta maravillosa información y te veo hazlo a través de nuestra página si te llegan correos o mensajes no le haces caso no solo de nosotros ok muchas gracias y hasta luego chao chau 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 Gracias.